Tras instruir a los integrantes del jurado sobre la importancia de un veredicto unánime para cada delito, el juez dio paso a las deliberaciones que pueden extenderse indefinidamente. Al deliberar no pueden basarse únicamente en el testimonio de Michael Cohen, sino que deben corroborar cada argumento con otras pruebas. Ellos pueden deliberar todo el tiempo que quieran. Muchas veces, si hay una deliberación larga, porque uno o dos jurados resisten a la mayoría, entonces el juez les da instrucciones. Básicamente, les dice que deben llegar a una conclusión en ese momento. El abogado litigante Michael Zeldin también expuso la posibilidad de que haya un jurado indeciso que podría llevar al juez a declarar la nulidad del juicio. Si se llega a un jurado en desacuerdo, no hay consenso y excusa al jurado y no hay decisión, entonces el fiscal es libre de presentar los cargos nuevamente si así lo decide. Se va a llevar adelante un nuevo juicio que tendría lugar con un jurado conformado por otras 12 personas. Trump y sus consejeros han calificado el juicio como un movimiento político. Después de meses de estar diciendo que la política no tiene nada que ver con este juicio, los demócratas aparecen y realizan un acto de campaña durante un día de juicio contra el expresidente Trump en el Bajo Manhattan. Por lo pronto, la seguridad de los alrededores de la Corte aumenta. La presencia policial se percibe a varias cuadras del tribunal, en donde también se congregan civiles tanto a favor como en contra del proceso. La fiscalía tiene como hipótesis en sus acusaciones la violación de la ley de campañas electorales y fraude fiscal por la falsificación de registros comerciales, intenciones que el jurado decidirá si son o no ciertas. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ángela González